Virgo, amigo Virgo, llevas tiempo ya en tu vida en la que estás buscando el verdadero sentido de ella, encontrar a tu verdadero yo y lograr conocerte a ti mismo de una manera más profunda. Tu evolución espiritual ha avanzado en estos meses más de lo que lo había hecho en casi toda tu vida. Por fin has descubierto lo que realmente buscas y qué es lo que le daría verdadero sentido a tu vida. Esta madurez continuará avanzando durante este mes. Quizás la práctica de alguna terapia o ejercicios espirituales te ayude a seguir viendo la luz que tanto ansías encontrar. Puede que fuera una buena idea practicar meditación, oración, yoga, tai chi... Si tienes pareja, relájate y verás como todo va a cambiar poco a poco. La etapa de hastío en la que habéis entrado no es fácil de cambiar de un día para otro. La apatía se ha instalado en vuestras vidas y ahora será necesario que pongáis todo de vuestra parte para que las cosas se solucionan. No esperes a que tu pareja sea siempre la que tome la iniciativa e intenta sorprenderla tú con momentos de complicidad y de romanticismo. Con pequeños detalles puedes crear ambientes muy agradables donde vuestro amor renazca de nuevo. Si no tienes pareja en estos momentos, abre bien los ojos. El amor le puede llegar a través de un nuevo grupo de amigos, con los que se lleva muy bien intelectualmente. O también podría llegarle por parte de alguien de algún grupo espiritual. En el terreno laboral será un buen mes para ampliar conocimientos en temas tecnológicos. Aunque ahora le parezca que no tiene ningún sentido y que no le sirve para nada, en un futuro próximo podrá abrirle muchas puertas profesionales.